1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 3 No te vayas por la vida, eres tan raro no te vayas por laドora No se te olvides el jardín, lava la terraza y el pool las escaleras las chimeneas recoge la ropa lavala y planchas oh, 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 oh , oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Es que tú portarás a él ¿Cómo crees tú la dulce emoción que te hacía? No sé que un sueño es difícil realizar Más que me iludarte la suertaré Y con mi amada será realidad Yo me iludarte la suerte ¿Cómo crees tú la dulce emoción? ¿Cómo crees tú la dulce emoción que te puede dar? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yo lo hice! Así fue como las princesas perdieron su miedo y derrotaron a los villanos. Brillaron como diamantes y cada una de ellas encontró su luz. ¡No! 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 ¡No!